Estás desorientado y no sabés Que trole y viento más para seguir Y en ese desenvuelto por el ver En el cruzado del mar y no poder La araña que salvaste de mi amor ¿Qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal dar paz Y todo el carnaval gritando Piso Dios La mano fraternal que Dios te dio Que desenvuelto Si el camino está dejado Salgarás por dentro Todo el pueblo Todo el vino En un poco contramado Nunca veo a Jesús No te pierdes tu hermano Se me cueca de la cruz Quisiste con ternura Y el amor Te devoró Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te vas a salir Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te vas a salir Ni el tiro del final te vas a salir